Ya conocí mi señora Maña, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que ya no puedo vivir sin su amor. La señora Maña, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, Porque las manos que quitan las máquinas. Arriba, arriba, arriba la mano arriba. Esos huesos bebiendo vino a los banterinos botando a chavos en el casino. W, guardias al pachino. Levánteme la mano todos los latinos. W con Yandel. El tubo de Victoria. Franco es Gorilla Tony Rice Es igual a W White Record Ok Va Bu Tra Mayor que yo dos Luritus Malmundo Un millón de copias obligados Bebé Dime si esto no es sabrosura Tra Ya está llorando Tra Bu Ja Ja ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperdogo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sumpero! ¡Uh! Legenda FAT 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 Sobrev Gracias por ver el video.